En términos de servicio, ¿qué cree usted que debería ofrecer su banco? Que pudiera hacer mis operaciones desde cualquier teléfono o computadora. Cada sucursal me sienta como en mi casa. Que sean cómodas. Que no nos hagan favores. Que hagan su trabajo. A mí me gustaría que cuando esté de compras, tenga una sucursal cerca de mí. Porque la mayoría de las veces necesito que el servicio sea ágil y eficaz. Todas estas son muy buenas razones para estar con Banamex. ¡Gracias!